Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Max, George, Siva, Keynes, Warren, Jay McGuinness, Tom Parker y Nathan James Sykes forman The Wanted, la banda británico-irlandesa que arrancó suspiros al por mayor entre las adolescentes en su primera visita a México. En conferencia de prensa, los chicos malos del pop, como algunos los llaman, manifestaron su deseo de grabar un tema en español. Of course, of course it is. We're always trying to find new ways of experimenting with our sounds and there's a couple of songs that we'd love to maybe turn into a track maybe just for Mexico. And there's a few artists we've met over the last few days that we're really interested in working with and yeah, they seem really nice and hopefully next time we come back we get to get in the studio with them the rights of good music. Y que pare en oreja a algunos cantantes mexicanos, pues los ídolos juveniles ya les echaron el ojo para cantar juntos en una próxima visita. Finalmente y como prueba del éxito obtenido recibieron un disco de platino por las altas ventas de su material Word of Mouth y además del agradecimiento sellaron el momento cantando a capela. Informó Roy Ramírez. Sabador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.